Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Buenas noches amados hermanos que Dios me los bendiga Molto, 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 hasta en italiano les voy a predicar hoy Pueden descender mis amados hermanos Quisiera pues expresarle un montón de cosas Siento en mi corazón como el caballo que estábamos cantando hace un momentito Una fiesta en medio de toda esta situación pues adversa en ciertos aspectos Pero que de alguna manera Dios la ha utilizado para nuestra bendición Siento que como que nos estamos preparando para una gran fiesta Durante todo el día creo que la atmósfera profética ha estado envolviéndonos Y cuando una atmósfera profética lo envuelve a uno Es un poquitito más fácil como distinguir en medio de la bruma ¿Verdad? Como volar por instrumentos hasta Saúl Cuando vino la atmósfera profética hasta Saúl profetizó Imagínense usted pues nosotros yo creo que no estamos no nos consideramos a ese nivel Primero Dios como el de Saúl ¿Verdad? Porque ese si estaba para el tigre el pobre Pero creo que tenemos una expectativa y sin lugar a dudas a estas alturas del partido Creo que muchos en esa expectativa que tienen han estado percibiendo lo que el Señor trae para nosotros Lo que el Señor va a permitir que pase al mundo Eso está profetizado, está en la palabra profética más segura Incluso vemos gente que no son cristianos advertir de lo que va a venir ¿Verdad? Algunos hablan del gran receteo mundial, el gran reinicio mundial Otros hablan de otra pandemia que va a surgir y más o menos qué fecha va a ser En fin, se dicen tantas cosas Creo que eso está descrito Algunos hermanos incluso se preocupan un poquito O un poquito bastante Cuando se oye el mensaje de todo lo que va a venir Que es una fotografía de la tribulación y del nuevo orden mundial Eso está en la Biblia En la Biblia aparece como el día de la venganza, el día de la ira El día del Señor, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, la hora de la prueba Y tiene un montón de nombres La vez pasada vimos como unos 17 nombres que se le ponen a ese mismo periodo Los años de las vacas flacas, el horno de fuego siete veces calentado Si solo se habla eso y diciéndole a la gente que eso es lo que le espera No es muy alentador Pero lo alentador del asunto este Es que eso, hermano, eso viene Eso definitivamente viene Pero lo alentador es que hay una promesa Y la promesa es que la iglesia no va a estar en ninguno de esos tres ayes La promesa es que nos van a guardar de la hora de la prueba La promesa es que no, que no nos van a salvar en medio de la destrucción Sino que nos van a salvar de la destrucción Como pasó en el ejemplo de Noé Que siempre ponemos que es el décimo desde Adán Y que él vivió el diluvio Pero el séptimo que fue Enoch No vivió el diluvio A él se lo llevaron antes del juicio Entonces, creo que esta es la esperanza que nosotros debemos de enfocar Esta es la esperanza que nosotros como ministros le debemos de enfocar a la gente Y yo creo Y yo creo que eso es lo que se nos deja venir Yo creo que, miren Digamos, las grandes corporaciones mundiales Y todo lo que ahora se maneja del Deep State en los Estados Unidos Y de otro montón de cosas que se están haciendo Hasta fechan Digamos, se quedó pequeña la agenda de Sao Pablo Entonces hasta fechan ¿Cuándo va a ser la cosa? Y algunos ponen que va a ser el 2021 Como que si ellos estuvieran apresurando la venida de su Mesías Falso Y ponen fecha 2021 Nosotros, usted se recordará que hemos hecho cálculos No hemos fechado Pero si hemos hecho cálculos Porque la Biblia dice El que tiene sabiduría Y el Señor derrama sabiduría sobre nosotros ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Y nosotros tememos a Dios ¿Verdad que sí? Entonces tiene que venir un poco de sabiduría para nosotros Dice el que tiene sabiduría Que calcule Entonces hemos hecho cálculos Si usted se recuerda Que hemos hablado 2022 Y ahí le decimos Pero lo que pasa Que aquí falta tal cosa Y aquí faltan los 150 días Y las mil Y las mil 365 días Y se nos hacen chivolas Pero más o menos Y estos bandidos están diciendo Que el 2021 es su nuevo orden mundial Entonces yo diría Si eso fuera así Entonces nosotros tendríamos que ir Entre hoy Y el 31 de diciembre Eso sería Porque es que eso es lo que está en la Biblia Pero no estoy fechando Por eso estoy diciendo Si esto fuera así Entonces estamos hablando de supuestos ¿Verdad? Entonces cuando vemos estas cosas Yo solo puedo decir Tenemos que prepararnos Tenemos que preparar la iglesia La iglesia Esta situación Fue una cachetada Un despertar En esta En esta situación que se dio Se terminaron Se terminaron Los ideales De las megas iglesias Establecidos y fundamentados En las mentes De muchos pastores Que querían ser megapastores Y que hacia eso iban Una mega iglesia Y una mega iglesia Y todo el mundo decía Sí Pero bueno Este no es el punto principal Ahí Se difuminaron Ahí ¿Qué? ¿Dónde están las megas iglesias? Ahora si tenemos que tener Una distancia social De casi dos metros Es complicado Incluso para nuestra vigilia Tenemos que suplicarle todavía Al Señor Que nos dé la creatividad De cómo lo vamos a hacer Para que este mensaje profético Pueda llegar a todos lados Y estar convocados Tiene que haber un cambio Tenemos que ser versátiles Nosotros también ¿Verdad? Tenemos que ser flexibles Esto nos ha tenido que flexibilizar Un montón Hermano Aún Para la tecnología Que algunos se habían negado A asimilarla Ya cuando termine este año Creo que todos vamos a ser high tech Porque ¿Y para dónde agarramos? Ahora en Zoom Ya hace un año Zoom ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la lupa Que el Zoom No Es una aplicación Que nos podemos contactar todos Ay, ay, ay Eso jamás Mi hermano Si cuando yo empecé A usar computadora Con la Biblia Hace unos 25 años Era un animal raro En medio de los pastores Ahí va el pastor Que le habla A la computadora Decían Mis amigos Mis enemigos A ver qué decían Pero Se ha llegado Una época Bien Bien Hermosa Pero Bien peligrosa Ok Entonces El mensaje Que yo quiero Trasladarle Coincide mucho Con la proclama Profética Pero no le estoy diciendo Cuál es la proclama Profética Pero si el espíritu De lo que estoy predicando Tiene Usted sabe que uno puede estar hablando una cosa Y detrás De eso que uno está hablando Hay un espíritu El espíritu Por eso el señor dijo Mis palabras Son espíritu Y son vida O por ejemplo Un hombre que habla de sujeción Es hecha una Una prédica Una enseñanza preciosa De sujeción Pero no se sujeta Cuál es el espíritu Que está detrás De su enseñanza Que es genuina Entonces tiene que ver O como aquella mujer Que decía Estos son siervos Del Dios Altísimo A ellos seguir Pero el espíritu Que estaba detrás No era de eso Entonces Nosotros estamos predicando Todos nosotros Hemos estado predicando Y Dios Ha estado haciendo Que se mueva Un espíritu De revelación En los que han estado Atentos Y ahí está La solución Ahí está la solución Tal vez si alguno Venía Hoy nos van a decir Cuál es la proclama Se va a ir decepcionado Porque no No la vamos a proclamar Aquí Es hasta el 31 de diciembre Y tampoco se trata De ponerla Lo que nos ocurra En Facebook Este año Tal y tal y tal cosa Y pum Como que fuera Un anuncio Ya oficial No, si hermano Hemos pasado Orando Suplicándole a Dios La orientación La revelación Y la confirmación Y todavía Lo vamos a hacer Después de que Finalicemos acá Quiero decirle Que después de que Finalicemos acá Esta predica Vamos a tener Un foro Aquí El foro Que siempre hago En el estudio Lo vamos a hacer Aquí Presencial Y vamos a subir Aquí algunos hermanos Panelistas Y algunos que se van A conectar De sus países Para Pero no va a ser Muy largo Volvemos a orar Y entonces ya Nos retiramos Nosotros Algún grupo De hermanos Para Que el Señor Poder decir Nos ha parecido Bien Al Espíritu Santo Y a nosotros Proclamar Lo siguiente Ok Estamos aquí ¿Verdad? Miren pues Entonces lo que Tengo que platicarle Es que he estado Predicando Preparándonos Para el encuentro Eso es lo que he estado Predicando Creo que durante Toda mi vida Pero ahorita Con más énfasis Entonces Yo quisiera Mostrarle A usted Un versículo De donde vamos A sacar Una especie De mapa mental Espiritualmente Hablando ¿Verdad? Para poder Analizar Para que no se nos Desordenen Todos los pensamientos A este respecto Porque es un tema Muy amplio El versículo En mención Sería Isaías 62 10 Isaías 62 10 Habla Y dice aquí Cinco cosas Elementales Pasad Y lo dice Dos veces ¿Verdad? Es interesante Que lo diga Dos veces Porque usted sabe Que cada vez Que el Señor Repite una cosa Dos veces Está en el asunto Está próximo A cumplirlo Según Génesis 41 Pasad Pasad Por las puertas Número uno Abrir Camino Al pueblo O sea Que están tapados Los caminos Abrir Camino Al pueblo Así como están Los caminos De nuestra Guatemala En algunos sectores En donde Los puentes Se fueron Ahora Espiritualmente Así están Incomunicados Muchas comunidades Espirituales Hay que llegarles Pero lo que hay que hacer Es abrirles un camino Construir Y otra vez Dos veces La calzada No dice Una calzada Sino que Dice La calzada No dice una Como que fueran varias Sino que La Como que es Única Luego dice Quitad las piedras Y por último Que fue lo que Empecé a predicar En la mañana Alzad Estandarte Sobre los pueblos Entonces El mapa mental Que queremos Trasladarle Está acá Usted lo puede ver ahí ¿Verdad? Ahí en el centro Vamos a ver Me voy a salir Para podérselo Hacer un poco Grande Ahí en el centro Están Los cinco pasos De los cuales Hemos estado hablando El punto central Es prepararse Para el encuentro Entonces Como las agujas Del reloj Empezando Pasad por las puertas Sería el punto Número uno Aunque no fue El punto Número uno Que empecé a explicar Entonces es Pasad por las puertas Después Abrir Camino Después Construir La calzada Después Quitad las piedras Y luego Alzad Estandarte De todos Estos cinco temas El único Que no le he metido El dedo así En el turrón Es precisamente Construir la calzada Pero a todos Es que me han picado La boca Por hablar De todos los demás El primero Del que Empezamos a platicar Es quitar Las piedras Eso Lo Mañana Hace ocho Lo empezamos A hablar Hace ocho días Mañana Va a ser ocho días Que empecé A hablar De eso Pero como Hemos estado Predicando bastante Si hemos ido Avanzando Entonces mire Pues quitar Las piedras Esto fue Lo que Lo que vimos ¿Verdad? Quitar piedras De egoísmo Eso lo pregué El viernes Usted puede conseguir El material En las redes O donde sea Egoísmo Quitar la piedra De incredulidad Marta No te he dicho Que si creyere Verá la gloria De Dios Quita la piedra Quita la piedra Porque voy a Resultar a tu hermano Quitar la piedra De los falsos ministerios Esto nos habla De la cueva De Maceda En donde Los cinco reyes Amorreos Que son antítesis De los cinco ministerios Fueron capturados Por el ejército Que lideraba Josué Y entonces Luego Que derrotaron A todos los demonios A todos los súbditos Fueron y mataron A estas potestades La falta De amor fraternal Es otra piedra Que hay que quitar La dureza De corazón Es otra piedra Que hay que quitar Y la idolatría Estos fueron Los temas Que hablamos Cuando platicamos El viernes Acerca de Quitar las piedras Pero nuevamente El mapa mental Es ese Está el punto central Ahí Preparándonos Para el encuentro Número uno Quitar las piedras Luego empecé A hablar Todo el domingo Estuve hablando Acerca de Abrir caminos Y entonces Expliqué Que para poder Abrir caminos Y me basé En una versión De Dios Habla hoy Que Juan el Bautista Está diciendo Abrir caminos Derechos Al Señor Y entonces El contexto De Proverbios 14 Dice Hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero su fin Es muerte Entonces concluimos Que teníamos Que primero Quitar Enderezar Los caminos Y después Poner los caminos De Dios Esto tengo que Explicarlo Nuevamente Bueno no sé Si ya lo había Explicado Para decir Nuevamente Pero Solo hay un camino Que se llama Que se llama Jesucristo Eso es indiscutible Yo soy el camino La verdad Y la vida Él lo dijo Pero Dios dice Que hay caminos Mis caminos Dice No son tus caminos Entonces Como así Entonces Es uno O son varios Son varios Contenidos En uno Digamos Hay un camino De justicia Pero Cristo Es la justicia De Dios Entonces Así Hay otros caminos Hay caminos De verdad Pero Cristo Es la verdad Entonces Todos esos caminos Al desglosarlos Se reúnen Confluyen En el camino Que se llama Jesucristo Pero entonces Pueden haber Caminos Paralelos Como Como atajos Que el enemigo Querrá que en algún momento Se tomen Y esos son los que Hay que quitar primero Entonces Basándonos en eso El abrir caminos Y aquí El abrir caminos Hace falta un montón No lo hemos Abrir caminos Sería Estos Los caminos Del hombre Y otra vez Conforme a las agujitas Del reloj Empieza Caminos de muerte A la derecha Negligencia Perversión Maldad Pecadores Impíos Tinieblas Torcidos Malvados Necedad Babilonia Traición Rebelión No estoy pasando lista Mentira Insensateza Adivinación Destinación Y destrucción Reprendemos En el nombre de Jesús Ahora De estos Los únicos Que hemos explicado Serían Estos Estos de acá Como que se Actualizó Esta cosa Y entonces Ahora No me quiere Dejar Señalar Pero esto De acá Hemos llegado Hasta el camino De mentira Eso es lo que Hemos estado Explicando Vamos a ver Permítame Permítame Como le hago Aquí Entonces nos hace Falta Hablar del camino De rebelión Traición Babilonia Y todos los demás Pero ese es el mapa Mental Por eso le estoy Diciendo De la predicación Que estamos Llevando a cabo Es Por eso Miren hermanos Yo siempre Siempre digo Hay gente Dentro de nosotros Que reciben Revelaciones Bien lindas Pero en una Prédica Se tratan De echar Toda la Predicación Entonces la gente Se queda Tarantada Un poco más Algunos Y otros Pues ni modo ¿Verdad? Porque no pueden Asimilar Todo aquello Si ni siquiera Uno lo puede Entonces hay que Irlo desgranando A la manera De un ministerio Magistral Porque el pastor Es un ministerio Que va asociado Con el pastor Por eso dice La Biblia Que Dios Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas Y a otros Pastores Y Maestros No dice A otros pastores Y a otros maestros Sino que dice A otros pastores Y maestros Entonces el pastoreo De esta época Debe de contener Un magisterio Porque es A través del conocimiento De la verdad Enseñada Como va a venir La libertad Conoceréis La verdad Y la verdad Dios libertará Entonces bueno Aquí tenemos esto Los caminos del hombre Y vimos también Que ya quitamos Las piedras Y a lo otro Hemos platicado También De los enemigos De las puertas Lo hemos hecho Lunes, martes, miércoles Hoy es jueves Lo hemos hecho Esos tres días Y hemos llegado A estas conclusiones Vamos a ver Que el enemigo De las puertas Del pecado Oír Y no abrir La angustia La falta De definición La miseria Libertinaje Y el destructor Solo lo estoy Mencionando Muy brevísimo Breve, breve, breve Brevísimo Para que sea Prácticamente Un mapa mental Y hoy Empezamos a hablar De alzar El estandarte Que vendría a ser La acción Número 5 De Isaías Capítulo 62 Versículo 10 Alzada Lo que explicamos En primer lugar Es que Moisés Alzó un estandarte Y llamó A aquel lugar Jehová Nisi Jehová es mi estandarte Y a grandes rasgos Lo explicamos También El pecado Enjuiciado La serpiente De bronce Puesta En un asta Que es un estandarte Y el juicio Sobre los rebeldes Los de Coré Que se rebelaron Contra De Moisés En el desierto Y se los tragó La tierra Hasta ahí Nos quedamos Solo déjenme entonces Rescatar Algunas cosas Pequeñitas De esto Vamos a ver Solo una Solo una En ese estandarte Que se Que los rebeldes Se los tragó La tierra Esa señal Se ha visto En este tiempo Pero nosotros Lo que esperamos Muchas veces Es que se cumpla Literalmente Que se abra La tierra Y el que Te dividió La iglesia Se lo Chupe La tierra Ahí se lo Lleve Hasta El centro De la misma Como pasó En el caso De Moisés Pero en este tiempo Pero en este tiempo Las cosas suceden Más En sombra Que literal Por ejemplo En la iglesia Al principio Se los comían Los leones En este tiempo Ahí anda uno Que anda Como león Y no se lo come Literalmente Pero si se lo devora Espiritualmente Entonces Entonces cuando Hablamos De que se Abre la tierra A los rebeldes Se les abre La tierra Se los traga La tierra Quiere decir Que los atrapa La corriente Terrenal La doctrina Terrenal Se los traga Divos Y entonces Van en pos De cosas Que no deberían De irse Vuelven Como aquella mujer Que era hija De Abraham Pero que por 18 años Había estado Encorvada Y lo único Que lograba ver Era tierra Tierra Todo lo que miraba Y eso es una Desesperanza hermanos Y lo lindo es Alzar Nuestros ojos A los montes Y preguntarnos De donde va a venir Nuestro socorro Y saber Que va a venir De Jehová Que hizo esos montes Y no solo esos montes Sino que el cielo Y la tierra Aleluya Denle un aplauso Al Rey bendito Entonces Ya tenemos El mapa mental ¿Verdad? Aquí el único punto Que no he Empezado a abordar No sé Si lo vamos a abordar Rápido Me voy a tardar Así me pasó Con la operación Jeremías Todavía me hace falta Explicar cuatro cosas De la operación Jeremías Solo me quedé En desarraigar Y en derribar Y Ahí hay Material Hermano Para que nosotros Vayamos Escudriñando Y por eso yo digo Aquí entre nos Aquí entre nos Por eso yo digo ¿Por qué tendríamos Que ir a buscar En otras fuentes En otros libros En otras cosas Para un mensaje Si hermano Hay una gran abundancia Lo que tenemos que hacer Es pedirle a Dios Y tener comunión Entre nosotros Y el Espíritu De revelación Va a venir Bueno Pero sigamos Entonces acá Entonces Alzar el estandarte Ya continuamos acá Me llevé bastante tiempo Para resumir eso Pero para mí Es importantísimo Mire Es importante para mí Incluso ir despacio Porque yo creo Que un pastor Debe acostumbrarse Que esta carrera No es una carrera De velocidad Sino que es una carrera De resistencia Y que los recién convertidos Y las ovejas Recién paridas Se pueden morir Cuando nos los llevamos Así como que fuera Entierro de pobre ¿Verdad? Porque así son Los entierros de pobre Ahí se Es rapidito Ahí Mire a Maradona Como lo enterraron Todavía Todavía no lo han enterrado Creo yo ¿Verdad? Porque Pero los Al pobre sí A veces Ni lo logran Identificar Sobre todo En esta situación Que se dio Pero volvamos al punto Entonces hay que Caminar despacio Tranquilo Ahí en tu iglesia Si te dicen Hermano Pero eso usted Ya lo había predicado Si mi hijo Y te lo voy a predicar Hasta que se te quede ¿Verdad? Porque a veces El enemigo utiliza Esas frases Como para decir Como que usted No tiene más fuente Va hermano Así Bombazos A cosas nuevas Si tengo Bombazos Y cosas nuevas Y una de ellas Es que O te preparas O te quedas Manito Bueno Sigamos pues Porque ya estoy Peleando con Alguien invisible Dijimos hoy Esto Lo mencionamos Pero mire Que bonito Lo dice esta Biblia Cantar 6.10 Este versículo No lo había leído El que le hizo Los otros tres Que le voy a mencionar A continuación Para poder continuar Luego Con el tema ¿Quién es esta? Que se asoma Como el alba Hermosa Como la luna llena Aleluya Imagínense Una luna Así Llena Como la luna llena Refulgente Como el sol Eso estuvimos hablando De que son El atrio Lugar santo Y lugar santísimo De la luz Pero después Se rebasa La velocidad De la luz Y entonces El otro paso Es Interesantemente Dicen Algunas versiones Imponente Como ejércitos En orden Así dicen Algunas versiones No sé si usted No sé si usted Busque En su versión A ver si alguien Tiene ¿Cuál versión Dice así? Cantares 610 Vamos a ver Si lo tiene Por favor Pida el micrófono Valera el 60 ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno La 1602 Mire como dice Después de la luz Va Después de la luz De las tres luces Pero no campero Es decir La luz del atrio La luz del santo Y la luz del santísimo Tres luces Entonces viene Un ejército En orden Esto lo dice Como lo puede ver Ahí en la pantalla La NRB 1990 La 1602 Que dice Como ejército Ejércitos en orden La 1960 Que mencionaba Hermano Ramiro Ejércitos en orden La 1909 Que es la antigua Ejércitos en orden La Prat No La Prat Ya no dice Con Ya no dice Con Ejércitos en orden Pero sólo déjeme Hacerle Esta Aportación Note usted Que en el principio En la creación Primero Dios Dios dijo Hágase la luz Y después Empezó a poner Orden Porque en lo que La Biblia dice Que la tierra Estaba Desordenada Y vacía Pero estaba En tinieblas En tinieblas Entonces Dios Dijo Hágase la luz Cuando se hizo La luz Después empezó A poner Orden Entonces En el caso Nuestro En el caso Nuestro Primero se hizo La luz Llegó Jesús A nuestra vida Y se hizo La luz Cuando llegó La luz Entonces la gente Empezó A verse A sí mismo Y se dio cuenta Que su vida No estaba En orden Lo primero Que hicieron Algunos Fue Hermano Disculpe Yo no estoy Casado Con mi mujer Tengo cinco años De vivir con ella Pero no estoy Casado Y empezó A tratar De ponerse En orden ¿Por qué? Porque la luz Había llegado Entonces Esta mujer Esta iglesia Le llegó La luz Pero no La luz De la madrugada Solamente Porque si le llegó Quien es esta Que se presenta Como el alba Luz de madrugada Hermosa Como la luna Llena Imponente Como el sol También Entonces le llegaron Las tres luces Y entonces dice Ahora es un ejército En orden Pero eso es Lo que dicen Estas versiones Entonces la pregunta Aquí la gran interrogante Es ¿Y cómo es un ejército En orden? Jala Es impresionante Eso lo dejo Hermano Así peor Nunca voy a terminar Ese mensaje Pero es que se me vienen Unas cosas Que yo digo Que hermoso Es eso Dice en la Biblia Que cuando el pueblo De Israel Salió De Egipto Salieron en orden En orden De batalla Y la palabra Que se utiliza Es chamush Que quiere decir Salir en orden En grupos De cinco Cuando yo lo le dije No puede ser Pero lo tremendo Es que cuando Entraron a Canaán Otra vez aparece La palabra chamush En orden Y entonces Entran a Canaán En orden En orden En chamush En orden De cinco grupos Ay señores Eso me dejó A mí Impresionado Mire Se lo leería Pero tendría Que buscar La palabra Usted Créamelo No sé si alguien La tiene ¿En dónde dice Que salieron En orden? Éxodo 13 18 Miremoslo pues Y regresamos aquí En un ratito Éxodo capítulo No sé si Esta Este programa Tiene El La strong concordance Que tiene La La versión Hermenéutica Salieron en orden De batalla Es esta palabra 2571 Armar Gente armada Vamos a ver Participo Sí Dice Orden de batalla Pero Es chamush Aquí dice Mire Si puedes Ahí está En la Gracias hermano BDD Definition In battle Array Arrayed for battle By fives Es decir Como Arreglados En batalla En grupos De cinco O sea No me lo estoy inventando Entonces después Cuando se le hace La luz A uno Empieza a venir El orden ¿Cuál es el orden? En primer lugar El orden De Dios Usted sabe Que hay iglesias Que no utilizan La palabra Ministerio Quíntuple Y Ne Utilizan La palabra Iglesia Bajo cobertura Apostólica Y creen Y manejan La La temática Y la doctrina Y sabe Cómo se llaman Ellos A sí mismos Dice Iglesia En orden Divino Así se llaman Ellos A sí mismos ¿Por qué dicen En orden Divino? Porque tienen Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Si lo reconocen Tal vez No manejan El término Como nosotros Lo manejamos De cobertura Pero ellos Lo manejan De esa manera Ahora Ok ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Es impresionante Porque cuando Fíjense pues Ya quedamos Que es una Es un ejército En orden Ok Ahora Vimos que Es Ese ejército En orden Está en orden De batalla Pero la versión Que yo le leí Acá Dice No dice Ejércitos En orden Sino que dice Escuadrones Abanderados En otras Palabras Lo que está Diciendo Es que Esa iglesia Lleva Estandartes Entonces Una de las Formas Para 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 que La iglesia Alcance Esa estatura Es tener Estandarte Y nosotros Vemos Que el Pueblo De Israel Que es figura Para nosotros Se movilizaba En medio Del desierto A través De Estandartes Habían Cuatro Estandartes Que eran Los que Lideraban La movilización De todo El campamento Incluyendo El tabernáculo Y había Y se decía Fulano Va a estar Al norte Con tal Estandarte Aunque Todos Tengan Su propia Bandera Le tienen Que hacer Caso Al Estandarte Líder De ese Grupo Cuatro Estandartes Ese Es Hermoso Entonces Que está Diciendo Acá Alzada Estandarte Sobre Las Naciones Sabe Cómo Es que Vamos A ir A conquistar Verdaderamente Todas Las Naciones Va En el Orden Divino Bajo Autoridad Apostólica No Hay Para Donde Porque Cómo Irán A ver Cómo Predicarán Qué Qué Más Dice Cómo Predicarán Qué Si no Fueron Enviados Y Cómo Se Dice Enviados En Griego Apostólicos Cómo Predicarán Si no Fueron Apostoleados Pues Cómo Lo Harán Esa 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 De De Los Grandes Fracasos Que Ha Tenido La Iglesia Que Le Ha Costado Demasiado Asimilar Esta Verdad Todavía La Discuten Hermano Todavía Hay un montón De gente Discutiendo Y otros Que Se Metieron Y Se Fueron Más Lejos Porque Fueron De Los Cinco Pero Falsos Pero Ya Vimos Que Al Quitar Las Piedras Se Quita A Los Cinco Redes Amorreos Entonces Lo Que Platicamos En La Mañana Fue Este Versículo No Lo Habíamos Explicado Pero Ahorita Lo Estoy Explicando Además Creo Que Ustedes No Vinieron En La Mañana O Tal Vez Si Se Colaron Porque Solo Para Una Vez Da El Programa Pero A Saber Cómo Hicieron Ustedes Que Los Miro Otra Vez Aquí A A Mi Se Me Me Se Se Cambiaron De Tacucha Y Solo Así Ven Engañaron A La Computadora Este Es Moisés Éxodo 17 15 Eso Ya Lo Vimos En El Mapa Este Mental Espiritual No Voy De Tiempo Voy Bien Número 21 9 En Esta Versión C Dice Moisés Una Serpiente De Bronce Y La Colocó En Un Estandar También Lo Explique Ya En Y esto, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego a 250 varones, los cuales fueron por estandarte, por señal, los levantaron como señal. Como quien dice en esta iglesia, el que juega con Dios, juega con fuego, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, yo insisto que la gente que no le pasa nada después de que peca, debería preocuparse muchísimo, 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 porque quiere decir que no tiene ningún trato con Dios, que el Señor le va a decir, no te conozco, apártate de mí, no te conozco, nunca te conocí. Pero aquellos que cuando solo medio pecan, les sale la ramona rápido, hermano, esos pueden tener la seguridad que son hijos y por eso les dan. Aquí entrenó solo una duda, usted en la casa de sus padres, ¿le daban? Eso es parte de, claro, claro, algunos exageran, pero yo le he contado aquí a los hermanos que yo lo último que miraba cuando salía de mi casa, en la puerta tenía colgado un chicote de mi papá. Lo último que yo miraba de la casa antes de salir, un chicotón de caballo, hermano. Yo ya sabía el mensaje subliminal. Pórtate bien o te va a estar esperando este de regreso, pero ¿por qué lo ponía en la puerta, mi viejita, hermano? Qué subliminal, hombre. Bueno, sigamos, esto ya lo platicamos, pero es importante. No quiero ahondar mucho en ese asunto por otras causas, porque pueden haber confusión, ¿verdad? De que algunos puedan decir que todas las cosas malas que le pasen a alguien es porque están en pecado, como le dijeron a Job, y no es así. A uno le pueden pasar cosas malas porque Dios quiere catapultarlo a una nueva dimensión, porque todas las cosas ayudan a bien, a los que amamos a Dios. ¿Verdad? Denle un aplauso al Rey bendito, lo miro muy callado, pero es porque la mascarilla lo intimida. Entonces, digamos, con el estandarte, este no lo habíamos explicado, este es el paso número 5, ya dijimos de Isaías 62.10, Salmo 64. Levante estandarte sobre las naciones, has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. Aleluya, entonces la iglesia del Señor Jesucristo, los que tememos al Señor, ¿cuántos tememos al Señor acá? Gloria a Dios, entonces Dios nos dio un estandarte, una señal, nos convertimos en gente señal, en hombres y mujeres señal, en una iglesia señal. Y alzamos el estandarte por causa de la verdad, no solamente la verdad persona que es Jesucristo, sino que la verdad concepto, la verdad Biblia y la verdad, lo genuino que está en nosotros, lo que es congruente de lo que decimos y hacemos. Entonces, se levanta el estandarte por causa de la verdad. ¿Sabe usted, mi estimado hermano, que uno de los más graves obstáculos que tiene la agenda global se llama Iglesia del Señor Jesucristo? ¿Sabe usted que ellos han tenido la intención de nombrar a la Iglesia de Cristo como los fundamentalistas, verdad? Como el obstáculo y el enemigo, incluso dicen que somos enemigos de los derechos humanos. A la Iglesia, ¿por qué razón? Entre paréntesis, ¿sabe usted que una persona que su nombre no debe ser nombrado, creo yo? La innombrable le vamos a decir, no es de aquí de Guatemala, es de Estados Unidos. En sus conferencias que daba en Europa decía que las naciones deberían de utilizar la fuerza coercitiva en contra de los grupos religiosos que se oponían al aborto y no solamente al grupo ese, sino que al matrimonio homosexual. ¿Y quiénes son los que se oponen? Pues los que alzan un estandarte por causa de la verdad. Pero no es que estemos atacando a nadie por el amor de Dios, no es que digamos que ellos no tienen salvación en nada, no. Nosotros lo que decimos es que Dios vino por los perdidos dentro de los cuales estábamos nosotros. Y Pablo decía, dentro de los cuales el número uno soy yo, ¿verdad? Nos quitó el primer lugar Pablo por si alguno se lo quería tomar. Entonces, fíjese qué tremendo, fíjese qué tremendo eso. Vino por los pecadores. Entonces, un pecador es un borracho, vino por él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para salvarlo y quitarle eso o no? ¿Y qué gobierno podría decir que ser borracho es una condición buena y que la iglesia está exagerando? Si ellos mismos ponen puestos de registro en determinadas épocas para… ¿Cómo se llama esa cosa? Eso, alcoholímetro que le ponen ahí para ver cuánto chupó. Entonces, ellos están diciendo que eso es ilegal, ¿verdad? Y así otro montón de cosas. Entonces, nosotros lo que decimos es que está bien, es ilegal, pero que es un pecado y que Dios puede perdonar a esa persona. Entonces, cuando viene un homosexual, nosotros decimos, sí, eso pues tal vez no es ilegal, pero sí es un pecado y que Dios quiere perdonar a esa. Entonces, nos fustigan porque nosotros decimos que Dios lo quiere perdonar y cambiar, pero al borracho no nos fustigan si decimos que Dios lo quiere perdonar y cambiar. No sé si me estás dando a entender, pero todos nosotros tenemos que levantar el estandarte, tememos a Dios, amamos a Dios y tenemos que anunciar lo que de Dios viene y decir Dios tiene bendición para todos nosotros. Y una de las bendiciones es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Bueno, me voy a apurar porque con eso por lo menos terminaría lo de alzar el estandarte, aunque no creo muchito que lo termine porque el estandarte pueden ser señales y las señales se pueden ver otras cosas. Por ejemplo, cuando dice alzados vosotras puertas eternas, ese es alzar un estandarte, solo que no dice estandarte. Bueno, miremos pues, pero ahí no vamos a llegar ahorita. Isaías 11.10, por lo menos en este momento. Padre Santo, aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles y su morada será gloriosa. A ver, a ver, aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Pues mire, la raíz de Isaí es David, pero a David le prometieron un trono eterno. Y entonces al Señor le decían, hijo de David, entonces usted, aunque resumió bastante, está en lo cierto, licenciado. La raíz de Isaí es Cristo, es Cristo. Entonces, a Él lo van a levantar como un estandarte, ¿para qué? Para los gentiles. Qué tremendo, porque la religión judía no se podía levantar como estandarte para salvación de los gentiles. Porque todo el que quería ser salvo de esa manera tenía que hacerse prosélito judío. Y tenían que llegar al templo y no podían entrar ni siquiera al atrio de las mujeres. Porque estaba el lugar santísimo, donde sólo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Estaba el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes durante la semana. Luego estaba el atrio, que era donde se fungían los sacerdotes. Luego estaba el atrio de los hombres. Luego estaba el atrio de las mujeres. Y por último estaba el atrio de los gentiles. Entonces, ahora viene Cristo y se levanta como estandarte para los gentiles. Y en lugar de que se quede en el atrio de los gentiles, por medio de su sangre, podemos entrar todos los días, a cada instante, en el lugar santísimo, hermano. O sea, Cristo es el estandarte. Cristo es la señal. Cristo en Él confluye todo. Ese es, ese es. Claro, nosotros lo resumimos bastante y lo simplificamos cuando, cuando, cuando predicamos, sobre todo de una manera evangelística. Porque todo esto que le estoy diciendo, está un poco difícil que, que lo asimile a alguien que no conoce al Señor. Entonces, incluso dirá, hasta saber que está hablando este cuate. Y entonces, se lo dan más desgranadito, como maná machacado, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y el Espíritu les abre el entendimiento. Y yo, y no saben la tremenda bendición que están recibiendo. Como aquellos que se bautizan porque les dijeron, ahora lo que corresponde es bautizarse. Ah, pues yo obedezco. Se meten al agua y después averiguan la gran bendición que acaban de tener. Y entonces, se quieren volver a bautizar. Así me ha pasado a mí. Después de que, cuando, cuando empezamos a explicar el bautismo y que todas las cosas que vienen por medio del bautismo. Empieza a acercarse la gente, mire hermano, no será que a mí me pueden bautizar. Es que fíjese que, yo no sabía todo eso cuando me bauticé. Pero ya creías. Sí, ya creía. Entonces es válido, pero y por si las moscas, hermano, ¿por qué no meten? Porque después uno va abriendo mal los ojos para saber cuál fue la gran bendición que uno escogió. Cuando tú llegaste a Cristo no sabías toda la bendición que venía. Solo estabas desvencijado en un desastre tremendo. Porque como la Biblia dice que el que viene a mí, nadie viene a mí si mi padre no lo arrastra. Entonces veníamos todos arrastrados. Yo por lo menos sí llegué hecho pedazos. En todo, en todo, en lo espiritual, en lo moral, en lo anímico y en lo económico. Así llegué. Pero en ese mismo año me empezó a levantar el Señor en todo eso. Hermosa ese Señor, ¿verdad? Y después fui entendiendo, ala, esto fue lo que escogí. Ala, Señor, ¿cómo hiciste para convencer? Incluso, mire, uno toma decisiones en la vida que no sabe la gran repercusión positiva que va a ser. Y así también la negativa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor a mí me llamó al ministerio a tiempo completo. Bueno, yo ahora volteo a ver y digo, pero ¿cómo me atreví? Pero ¿cómo se me ocurrió? Y volteo y digo, Señor, gracias, Padre. Gracias, 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 no sé, no sé qué me pasó. Tú, tú fuiste el que me empujó. Por eso yo siempre digo que a mí a veces Dios me ha bendecido a la fuerza. Porque ni sabía lo que estaba haciendo. Pero si lo amaba. Bueno, entonces Cristo es nuestro estandarte. Ya lo vimos que enjuice el pecado. Ya lo vimos que viene después del altar. Ya lo vimos acá que es una señal para los gentiles. Se les abre las puertas a los gentiles y hay salvación para la gentilidad. Y mis hermanos de la alabanza, si pueden subir, por favor. Y si pueden los hermanos empezar a subir las mesas que me dijeron que iban a poner acá para el foro. Y los que necesiten irse, no se preocupen. Ya están cerradas las puertas y nadie se puede ir. Mire, mire este Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Reunirá a los desterrados de Israel. ¿Cómo? Con un estandarte. Eso se llama aliyá. Eso se llama el final de la diáspora. Entonces hay un estandarte, una señal que Dios está levantando. La finalización de la diáspora judía. Pero viene como consecuencia de que se levantó un estandarte. Una señal de victoria. La iglesia debe de levantar su estandarte. La iglesia no se puede quedar sin levantar el estandarte. Pero el estandarte no se puede alzar si antes no quita las piedras. Y esas piedras se tienen que quitar, pues, concomitante también con construir la calzada. Abrir el camino. Y lo primero que hay que hacer es pasar por las puertas. Importante eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco tanto. Hoy está esta dichosa, bienaventurada reunión. Que en la cual tú, Señor, nos has estado llenando con tu Santo Espíritu para marcarnos el destino. Que nosotros debemos de recorrer en los próximos días. En el nombre de Jesús, ayúdanos para que no perdamos de vista el arca del pacto. Y que podamos ir en pos de ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, auxílianos hoy. Bendícenos y bendícenos, Señor, todos los que estamos aquí, que somos pastores, ministros. Danos la porción necesaria que debemos de trasladarle a tu pueblo santo y bendito. Para poderlos equipar, catartizar, remendar, pero también edificar. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, prepara a tu iglesia para el pronto encuentro. Ese encuentro que hemos estado esperando a través de los años. Ayúdanos, Señor, y mientras te esperamos, guárdanos. Sea tú nuestro escudo, escudo alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, trae el tiempo adecuado, el que estamos esperando. Oh, bendito Señor. Bendito Señor, bendito. Oh, Señor, gracias. Gracias, gracias. Cantemos un himno, mis hermanos. Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Quieras de mi lugar con tu presencia Quieras de sentir tu poder A los que estamos aquí Te quiero levantar a ti mis manos Quiero levantar a ti mis manos Sí, Señor En lo que harás en ti mis manos Sí, Señor Creo en ti Jesús En lo que harás en mi Y recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Aleluya Amados Ustedes estarán pensando ¿Qué vamos a hacer? Bueno, déjeme decirle que vamos a tomar un poquito más de tiempo Son apenas las 7 con 5 minutos ¿Verdad? Generalmente en todos los cultos Uno sale a qué hora Más o menos a las 9 Depende de dónde Porque hay algunos hermanitos que les dan la medianoche Entonces Pero no queremos extendernos mucho Porque sí nos tenemos que contactar Y nos tenemos que juntar Con el resto de De los apóstoles Y profetas Del ministerio Posterior a esto Ya solo nosotros Pero queremos estar con ustedes Y con los hermanos que están en Zoom Para hacer El foro de preguntas y respuestas Se recuerda que durante todos estos Willy ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Qué número de retiro es el que llevamos? 37 ¿37? Este es el retiro 37 ¿Hoy no terminamos? Hoy terminamos No hombre Mañana Mañana tenemos todo el viernes 37 retiros hermano 37 retiros 37 años Imagínense Y en este En este periodo Dios nos ha dado Dos modalidades Que no Que no las usábamos Generalmente Una es Preguntas y respuestas Y la otra es Oración Intercesión Un poco más Larga De la que uno Lo hace Generalmente O que lo hacíamos En los cultos Porque en los cultos Lo que hacíamos Era que veníamos Orábamos una oración breve Empezamos a cantar A cantar al Señor Adorábamos Venían los dones La ofrenda La predicación Una breve oración No sé Vamos Pero en este En este Período Después de todo Lo hacíamos Pero quizá Quizá no No era Nuestro Nuestro fuerte Tal vez era Nuestro talón De Aquiles No sé No sé Yo quién soy Para juzgarlo A usted Tal vez en mi caso Tal vez en mi caso Pero Había muestras De eso Y Dios Tan lindo Que es Dijo Les voy a mandar Un su Una su Tormenta Para que aprendan A aclamar bien Adecuadamente Y cabal hermano Entonces ahorita Voy a A invitar A que suban aquí Como panelistas Quien Bueno Tal vez si me dan el nombre De los hermanos Que fueron Invitados como panelistas Y no sé si van a haber Panelistas también En Zoom Germán y Luis Ponce Ok Germán y Luis Ponce Y aquí vamos a subir De panelistas A algunos hermanos Julio Herrera No sé si está Julio Herrera A voceras No te voy a reconocer Créeme que no te haya reconocido Pasa adelante Freddy Viatoro Y el pastor Nelson Daila Esos son Esos son Solo ellos Y yo No yo Yo voy a participar también Bueno entonces Quitemos este púlpito Vamos a tratar Vamos a conversar hermanos Con preguntas y respuestas Y usted acribiría A estos hermanos Ok No tengan misericordia Ah sí Ja 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 ¿Dónde me toca a mí? Aquí Bueno Ahorita le vamos a comentar Su Su No sé si es necesario Pero Entonces ya subieron Los hermanos ¿Alguna duda? ¿Cuándo viene el Señor? Aquí está el hermano Germancito Ya ve Ya está en día Germancito Te damos la bienvenida También a ti Gloria a Dios Y ahí estás atrás No Tiene que aparecer El hermano Germán Y el hermano Sí Aquí yo creo que Hasta les echamos a perder A los hermanos Su pavo ¿Verdad? La cena de De pavo Pero es que el pavo Muy pesado en la noche ¿O no? No Dicen ustedes Si come tamal A las doce de la noche Solo que aquí Esas flores tan bellas Que pusieron Ay Dios mío No sé quién No sé quién Se encargó de eso Pero le agradezco Qué lindas que se miran Sí Qué lindo que se mira Pero No miro a los hermanos A Ramirito Medio lo logro Ver aquí Pero Ah no Es que aquí no hay nadie Bueno Muy bien ¿Cuál es el protocolo? Bienvenido hermano Nelson Bienvenido hermano Freddy Bienvenido hermano Julio El pastor Vinicio Y el pastor Julio Van a hacer las preguntas Ok El pastor Willy Castillo Y el pastor Vinicio Castillo Son los que tienen La palabra Y ahí está también Hermano Germán Ponce Le damos la bienvenida A él también Salude hermano Germancito Que lo están viendo Como Cien mil personas Le damos la bienvenida Muy mish Lo miro yo a usted Un aplauso al señor Y un aplauso de bienvenida A los hermanos Como me agrada que Entiendan los mensajes subliminales Muy bien hermano Vinicio Gloria a Dios Gloria a Dios No sé si se escucha bien Yo si escucho pero Uno o dos Es que tal vez No sé si es por la Por todo el equipo De bioseguridad Que tenés ¿Proba ahora? Gloria a Dios Ok Bueno Esta pregunta La hace Alexander Enríquez Y dice Lo siguiente El domingo pasado Usted mencionó Que a la mitad De la tribulación El señor Jesucristo Vendrá Pero que no está Hablando de la parucía Y tampoco de la epifanía ¿Me podría explicar Un poco más Sobre esto Por favor? Bueno Si dije La palabra Vendrá Fue un lapsus No Yo lo que traté De decir Es que la primera Venida del señor Jesucristo Se basó en tres facetas Número uno En secreto Cuando él era niño Número dos Cuando él llega Al río Jordán Y es bautizado en agua Por Juan el Bautista Y número tres Cuando él resucita Y se presenta glorioso Esas eran las tres etapas Principales En la primera venida La segunda venida El señor Se presenta en secreto En lo que nosotros Le hemos llamado Le hemos llamado Parucía Pero me llama más La aparición en secreto Después viene el rapto O arrebatamiento Y después A la mitad De la tribulación Viendo Daniel Capítulo nueve Que dice Que el anticristo Hace un pacto Con muchos Por una semana Pero que a la mitad Rompe el pacto Y hace cesar La ofrenda continua Entonces ahí Al ver todo el contexto Nos damos cuenta Que se le abren los ojos Al pueblo de Israel Entonces A eso me refería No que viniera Literalmente Sino que se les manifestaba A los israelitas Entonces los israelitas Empiezan a oponer a él Y empieza la persecución Del diablo En contra del resto De la simiente De la mujer Que fue lanzada A la tierra Después del arrebatamiento El resto de la simiente Tiene que ver también Con Israel ¿Verdad? Y después Viene su venía epifánica Tal vez La palabra No es Vendrá A la mitad De la tribulación Sino que se va a manifestar Al pueblo judío Ahí Y de último Si va a venir Y es donde le dicen Esas heridas Que traes ¿Dónde Entonces ¿Dónde te las hicieron? Él va a decir Me la hicieron En casa de mis amigos ¿Verdad? Y que van a llorar Como se llora Por un unigénito Y un primogénito Eso fue lo que traté de decir No sé si los hermanos Quieren añadir algo Al respecto ¿Lo pueden hacer? Hermano Germancito Sí Sí, muchas gracias apóstol Tal vez Con esto que tú Estás mostrando aquí Es importante ver Que tal vez En la primera parte Estaban los dos testigos Siempre Israel Les están hablando Y ya Que se manifestara eso Me doy cuenta Que los dos testigos Que son como los precursores Están diciéndole Al pueblo de Israel Pero a la mitad Es que los matan a ellos El anticristo los mata Resucitan Se rompe el pacto Y entonces Comienza el trabajo De los 144 mil Es decir que Israel En todo ese tiempo Va a tener Su testimonio En festación Pero en la segunda parte Es cuando es La angustia de Jacob Ahí es Al decir la angustia de Jacob Es esa última parte Van a tener sus predicadores Se van a dar cuenta Del error que tienen Ahí van Ahí van a Ellos Ahí los van a cambiar De Jacob a Israel Gloria a Dios Gracias hermancito No sé si quieren añadir algo Si no Las preguntas ¿Por dónde vienen? Aquí Ahorita me los pusieron Aquí enfrente Póngale volumen Al micrófono De hermano Raúl Reyes Pregunta Si hay una persona Que es un ministro Doma ¿Puede ser Que ocurra El arrebatamiento Sin que él sea Reconocido como tal? No sé si se oyó Yo Estoy volando Por instrumentos Y te entendí Te leí los labios Ay señor Pero lo que entendí De la pregunta fue Cuando ven el arrebatamiento Puede Mejor Puede haber Un hermano Que sea ministro Doma Y viene el arrebatamiento Y él no fue reconocido Acá en la tierra Como tal ¿Puede suceder eso? Mira El reconocimiento Humano Podría ser Que no Que no viniera ¿Cuántos ministros Primarios Han estado en la tierra Y nunca los reconocieron Como tal? Uno llega a tener Vilumbres Por ejemplo ¿Quién Quién dice De toda la iglesia Que Martín Lutero Fue un apóstol? No lo reconocieron Jamás Yo creo que tuvo Que haber sido Un apóstol Tuvo que haber sido Un apóstol Si Dios Lo utilizó Para el movimiento Para reformar Para el movimiento La reforma Tuvo que haber sido Él era un pionero Tenía que haber sido Un apóstol Pero nunca lo reconocieron Quizá porque no tenían Los elementos de juicio Para poder Reconocer A los ministros Pero de que va De que va a funcionar Como tal Va a funcionar Como tal El reconocimiento Es importante Pero no tanto Como la función Entonces mucha gente Funciona Como lo que es Como lo que Dios Lo mandó Y los que lo reconocen Como tal Reciben esa bendición Y los que no Solo reciben Otro tipo de bendición Por eso es que La Biblia dice Que bendición De profeta Para el que Recibe a alguien Como profeta No como hermano Eso le tendría Que decir Si es que Entendí bien La pregunta Mis hermanos Germancito Bienvenido hermano Luisito También Luisito Ponce Este bendiga Si hermano Apóstol con esto Miraba aquí en Hechos capítulo 1 Verso 23 Que cuando iban a elegir Quien se iba a quedar En el lugar de Judas Aparece José Llamado Barzabás Al que también Llamaban Justo Y a Matías Entonces ellos Ya eran ministros Tomas Pero no los habían Reconocido públicamente Pero desde el momento En que los llaman Entonces se sabía Que ellos ya eran Ministros Delante del señor Pero no estaban Reconocidos públicamente Hasta en este momento Claro Ese sería Un ejemplo Pero la El extremo Que mencionaba El hermano Es arrebatamiento Y nunca Y nunca Los reconocimos Y puede ser Que se dé Puede ser Que se dé Porque no Pero en la función Eso si se tiene que dar Porque para eso Lo mandó el señor Si hermano ¿Quién iba? Nadie más Ok Ahí está hermano Freddy Perdón Es una Interesante La pregunta Porque muchos ministros A veces no lo reconocen Y es una de las exhortaciones Del apóstol Pablo Allá en Efesios Capítulo 3 Verso 17 En adelante Cuando dice De manera que Cristo More por la fe En vuestros corazones Y que arraigados Y cimentados En amor Sean capaces De comprender Con todos los santos Cuál es la anchura La longitud Y la profundidad De conocer El amor de Cristo Que sobrepase El conocimiento Para que sean Llenos Hasta la medida De toda la plenitud Pienso Pienso que nadie Que no tiene La plenitud De esta dimensión Puede reconocer En otro Su manifestación En la medida Que somos llenos De la plenitud Del Señor Del amor Del Señor Del conocimiento Del conocimiento Nos va dando La luz La capacidad De poder Quien está Levantándose Como un ministro Aunque a nuestro criterio Humano O personal No lo sea Pero la plenitud Y la llenura De Cristo Nos evidencia Conocer Sí, Manuel Elson Después El hermano Julio Considero también Importante Ver si Si este ministro Sabe Que está Nombrado De parte del Señor Y está Fluyendo En el llamamiento En el llamado Que Dios le hizo Obviamente Va a haber gente Que va a ver Va a ver Los frutos De él Pero también A él Le tiene que venir La revelación Considero yo De acercarse A un apóstol O a un ministerio Apostólico Para que pues Pueda meterse Bajo esa sombra Y empezar a fluir Para que posteriormente Le den el reconocimiento Porque si no Si bien es cierto Dios lo mandó Pero Está trabajando Como aislado Sí Gracias hermano Hermano Julio Sí Romanos 11 29 Dice apóstol Porque los dones Y el llamamiento De Dios Son irrevocables Entonces pensando En esto Creo yo Que pasa Con ministros Donde no está La doctrina Clara Con respecto A los cinco ministerios Están en una En una misión De esas Y seguramente Que habrán Muchos ministros Domas Ahí Creo que más o menos Sería el ejemplo Como para nosotros Es muy fácil En la Biblia Identificar Los que fueron ministros Pero no sabemos Si realmente Los de aquel tiempo Los identificaron De la misma manera La gente Que vivió En su tiempo Los identificó Entonces yo creo Que podría pasar Eso en este tiempo También ¿Verdad? Que mucha gente Está haciendo Como usted decía La función Pero realmente No está el reconocimiento De una autoridad Gracias Julito Me parece que Germán quería Añadir algo Sí Germancito Sí Apóstol Por eso Es que es bien importante Para todos nosotros Entender Que una cosa Es nombrar Y otra cosa Es reconocer Y lo que se está Hablando aquí Es de reconocer Se nombra Para que en ese momento Sea algo Pero se reconoce Cuando ya es Entonces por la pregunta Que venía Que en el caso Del arrebatamiento A él no lo reconocieron Pero él ya era O sea como hemos estado Estoy escuchando Que sus funciones Ya estaban Él ya era Por eso es que Cuando alguien va A orar Por una persona Que va para el ministerio No lo está nombrando Pastor Lo están reconociendo En el don Que Dios le ha dado En beneficio A la iglesia Gracias Germancito Yo quisiera Leerles este versículo De veras Que ese tema Es bien Bien bonito Y un poco complicado Pero miren Este versículo Pablo Siervo de Dios Y apóstol De Jesucristo O sea Él sabe Que es un apóstol Él sabe Que es un apóstol De Jesucristo No de hombres Ni por hombres Pero dice A continuación Conforme a la fe De los escogidos De Dios Y lo que decía Freddy Y el pleno conocimiento De la verdad Que es según La piedad Entonces A él Lo reconocían Los que tenían Fe Y los que tenían Doctrina Porque ellos Miraban las dos cosas Y entonces decían Si este hombre Es un apóstol No puede ser otra cosa Pero Y si esa iglesia Ni siquiera conoce Lo que es un apostolado Lo que es peligroso Porque van a Alguien les va a decir Soy apóstol Y le van a decir Si Sin Haberlo puesto A prueba Sin haberlo puesto A prueba O cualquier otro Ministerio Y pero Y lo más grave Sería El ministerio Pastoral Porque ese es El que más hay Entonces cualquiera Le dice pastor A cualquiera Solo tiene Una tarjetita Que dice Pastor fulano De tal Y se reúne Con cinco O diez personas Ese ya es pastor O se graduó En una universidad Que le dieron Un título de pastor Ese ya es pastor Pero no es así Tienen que haber Credenciales Del cielo Y estas tienen que ser Corroboradas Por la fe Y la epignosis Amén Sigamos A menos de que Los hermanos Quieran decir algo Perdón Vamos a ver Ala No puede ser Ya son así 24 Gloria a Dios Dios mío Si dale 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 Esta pregunta Entra por Facebook Jamie Vázquez Pregunta Que es la abominación Desoladora La iglesia Antes de ser Arrebatada Verá la abominación Desoladora Bueno La abominación Desoladora Se puede ver Desde varios puntos Cuando se habla En Mateo Dice la abominación Desoladora De la que habló Daniel El que le entienda Está hablando De De una situación Que se va a dar Que está escrita En la palabra Profética En donde se va A levantar El templo Y en medio Del templo Se va a levantar Un culto Fálico Esa es la abominación Desoladora Así literalmente Sin embargo Una de las cosas Que debemos de entender Es que la abominación Desoladora Puede ser también Vista desde el punto De vista espiritual Y todas aquellas cosas Que son Abominaciones Delante de los ojos Del Señor Pueden estar Metiéndose En este momento En la iglesia Por ejemplo Es una abominación Que un hombre Se eche con hombre Eso dice la Biblia No lo digo yo Pues Entonces Ahora hay iglesias Que por quedar Bien Con 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 el mundo Diciendo Que van a abrir La puerta Que van a ser Bien vistos Etcétera Aceptan Esa situación Entonces Ahí Espiritualmente Ya se metió La abominación Desoladora Pero eso Ya no es visto De una manera Literal La literal Por eso Dice Dice el Señor De la que habló Daniel Es ese culto Fálico Que le digo No sé si mis hermanos Quieren añadir algo Porque ese tema Tiene bastante carnita Si germancito Aprovechando cabalmente La primera pregunta Esto Está en Daniel 927 Y aparece Cuando están Cuando se rompe El pacto A la mitad Que hace Uno de los acontecimientos No solo es que Los dos testigos Se mueren Sino que hace Que Israel Se dé cuenta De que Ese que se Decía el Cristo El que ponía La paz mundial De pronto No es él Esto es La abominación Desoladora Porque Se supone Que en los tiempos Anteriores Lo que hacían Era poner cerdos Que es un animal Inmundo En medio del templo Después una estatua De Zeus Y ahora pareciera Que Tesalonicenses Capítulo 2 Ahí en adelante Dice Que él se sienta Como Dios En el lugar Para aparecer Dios Y declararse como Dios Y cuando dice Se sienta Me recuerdo Que el asiento De la misericordia Es donde está El arca del pacto Entonces Él va a decir Yo soy Dios Y ahí es para mí También cuando se ve Que es Esa abominación Diciéndose Que él es Dios Metiéndose en el templo Y ahí se rompe Todo el pacto Ahí se da cuenta Israel Que el que le había dicho Que es Cristo Es el anticristo Y ahí comienza La gran tribulación En los últimos tres años En los últimos tres años y medio Gracias Gracias Germancito Fíjate que Precisamente ese versículo 27 De capítulo 9 Nos deja ver Que hay Una serie De abominaciones Una de ellas La que le mencionaba Otra la que está mencionando El hermano Germán Miren como dice Esta versión RBG Dice Después Con la muchedumbre De las abominaciones Con la muchedumbre De las abominaciones Es decir No va a ser Solo una abominación Sino que van a ser Muchas abominaciones Va a haber una Que va a ser La gota Que va a Rebalsar el vaso Pero son un montón Por eso le digo Que este tema Tiene bastante carnita En algún momento Lo hemos explicado Y vimos Cuáles son Todas esas abominaciones Sí, Julito Sí, Apóstol Estaba Bajo la perspectiva Que usted estaba diciendo De verlo espiritualmente Estaba revisando La mayoría De versículos Donde aparece La palabra Abominación O abominable Y una de las cosas Que llama la atención Es que se repite Constantemente La idolatría Y como Hemos dicho Verdad Que estamos En el siglo De la idolatría Yo creo que Esa es una de las cosas De las cuales Pues el pueblo Del Señor Se tiene que guardar En este tiempo Porque Puede ser Que no vaya a llegar La novia A la tribulación Para ver eso Pero en este momento Sí está siendo contaminada Con la idolatría Que es muy repetitivo En estos versículos Que le mencionaba Muchas gracias hermano Sí Hay una cantidad De abominaciones No sé Hermanos Que me apoyan Acá Leo Willy Si Si tengo Tenemos señal De internet Acá Bueno Ellos se estarán Oyendo Les ha tocado Trabajar tan duro A estos muchachos Que Tengo internet De aquí Lo Ya eso Bueno Mira ahí En lo que yo Platico Con los hermanos Fíjense hermanos Que Lo que Acaba de mencionar Hermano Julito Yo 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 le estaba Dando vueltas Precisamente En estos días Ustedes saben Que Bueno Para nadie Es un secreto Que se murió Maradona Y Maradona Es la expresión De idolatría Más terrible Que uno puede ver Incluso en Argentina Hay una iglesia Que se llama Iglesia Maradoniana En donde Incluso cambiaron La fecha De la navidad Aunque nosotros No la celebramos Pero la fecha Del cumpleaños De Maradona Lo pusieron Como la navidad Al papá Lo pusieron Como José Y a la mamá Como María Entonces Usted lo puede Buscar con una Facilidad tremenda En las redes Iglesia Maradoniana Y le dicen Dios Le dicen La mano de Dios Le dicen Toda esa cuestión Perdón Si estoy pateando Algunas espinillas De algunos Que le rinden Culto a Maradona Pero también Miraba yo Como nuestra Gente En este momento Se ha inclinado Mucho a la idolatría Lo agarro Por lo que decía Mi hermano Julito Digamos A Elvis Presley Desde la época De los 60 Le dicen El rey Y él Es el rey Cuando vemos A los ingleses Los ingleses Le rindieron Culto A Diana No Diana De los Efesios Pero parecería Que era exactamente El mismo culto Porque ustedes Se recordarán En el libro Los hechos Que Diana De los Efesios Cuando la quisieron Defender Demetrio Y todos los que Fabricaban templos Dice que por dos horas Gracias Gracias hermano Por dos horas Dice que estuvieron Aplaudiendo Y gritando Grandes Literal Lo que explicaba El apóstol Germán Sentado Ahí En lugar De Dios Eso es Idolatría Pero Lo que mencionaba También El hermano Julio De la idolatría Y así hay otro montón La idolatría Es una de las Abominaciones Más terribles Y se metió En la iglesia Yo Con todo respeto Amor Cariño Y todo lo que Ustedes quieran Creo que Una de las cosas Que vino A A A Machetear Esta pandemia Que Dios La permitió Fue que se quitara Idolatría De muchas cosas Grupos musicales Hermano Que parecían Ya Del mundo Y arrastraban Cantidades de gente Sin sustancia Espiritual Y Tienen nueve meses De estar viendo De Que los pusieron En su sitio Iglesias Que Sobrevivían Con un ministerio Dedicado Al Al dinero También Aquí Nos dimos cuenta Que toda la humanidad Es frágil Toda la humanidad Y que el único Inmortal Es Dios ¿Verdad? Y el Señor Sacó a luz Esa Esa bendición Entonces Yo quería decirles No sé quién más Quería decir algo Sí Sí hermano Otra pregunta más Apóstol Fíjese que Inclusive la palabra Que se utiliza ahí Para la dominación En el libro De Daniel Uno de los primeros Significados Es ídolo Y me llamó la atención Que aparece En 26 versículos Doble 13 O sea La idolatría Podría ser una especie De rebelión Y de rebelión También Wow Se pone complicado Me parece que Freddy Quería decir Solo para aportar La definición De abominación Que da el diccionario Van Dice Es algo asqueroso Detestable Peligroso Siniestro Y repulsivo Dice Es impresionante Que no solamente La idolatría Pueden haber Muchas otras cosas Más abominables Fíjense que Precisamente Cuando en algún momento Abordamos el tema Porque Repito El versículo 27 Dice La muchedumbre De las abominaciones Dando a entender Que son un montón Digamos Génesis Aquí tengo algunos versículos Que se los voy a leer rápidamente Génesis 34 14 Dijeron No podemos hacer esto De dar nuestra hermana Hombre Que tiene prepucio Porque entre nosotros Es una abominación Quiere decir Que las mezclas Son una abominación Delante de los ojos De Dios Viendo Moisés Que el pueblo Estaba despojado Desde que Aarón Había puesto Con tal Había puesto tal Con la asquerosa Abominación Del ídolo Entonces la idolatría Lo que decía Manuel Julio Es una abominación Según Éxodo 32 25 Y otro montón De versículos No te acostarás Con varón Como los que se acuestan Con mujer Eso es una abominación El homosexualismo Es una abominación Por mucho Que le duela A quien le duela Las esculturas De sus dioses Quemarás a fuego No codiciarán La plata O el oro Que la recubren Ni las tomarés Para ti No sea que por eso Caigas en un lazo Porque esa es una Abominación Allá no está hablando Solamente de la idolatría Allá está hablando De Digamos en nuestro caso Podrían ser medallas Milagrosas Ancestrales Que tiene tu familia Que eran de oro puro Y vienes a la verdad Y ahora dices Bueno esto ya no me sirve Pero el oro Si me sirve Entonces lo voy a fundir Y lo voy a usar Y aquí dice Que no lo tienes que hacer Porque esa es una abominación Le pone Cardíaca la cosa Digamos Deuteronomio 13 14 Dice Aquí habla de la falsa profecía Es una abominación De Deuteronomio 14 3 Dice que hay comidas Que son abominables Deuteronomio 17 1 Dice que dar una ofrenda Que no es pura Al Señor Es una abominación Deuteronomio 18 12 Habla también De las cosas Perversas Que hacían Y así Por eso dice Sobre el ala De las abominaciones Sobre la muchedumbre Las abominaciones Vendrá el desolador Pero entonces La abominación Literal Es la Es la que se va a presentar En el templo Cuando ya se ha restaurado Pero nosotros somos Templo del Señor Ahorita Así que Eso Pero aquí Un montón de cosas más Todavía Pero le tenemos que Seguir dando Espacio a las preguntas Y si los hermanos Quieren decir algo Que lo puedan hacer Hermano Luisito Creo que Quiere decir algo ¿O no? ¿O no? Sí Sí Wichito Habla Sí apóstol Ese punto de vista Fabuloso De las abominaciones Y entender Esa situación Y considero Que se podría Agregar La explicación Que el apóstol Pablo da De Segundo Tesalricenses En el capítulo 2 Cuando menciona Que Mejor Mejor lo digo Así Pero lo leo El cual se opone Es aquí un verso Donde dice El cual se opone Y se exalta Sobre todo Lo que se llama Dios O es digno De culto Como que Da la idea De estar A la mitad De la tribulación Y ese Viene la desolación Al desenmascararse El anticristo Entonces veía Los dos puntos La abominación En el sentido De definición Para conocimiento De los cristianos Y De la historia Futura Del relato Que nos hace Profético Del futuro ¿Cómo va a acontecer Esa situación En medio De Jerusalén En el templo De Jerusalén Fíjense hermanos Entre paréntesis Gracias Leicito Perdonen Pero esa pregunta Como que nos golpeó No me refiero A que No lo va a ver De una mala manera Me refiero Cuando digo Nos golpeó Es que nos trae A una realidad Que a veces Uno la pasa por alto Que dice No esto Ya lo saben Los hermanos Pero cuando El Señor Permite Que se lleve Que creo Que es Ezequiel Que se lo llevan Y lo meten En el templo Del Señor Y entonces Le dice Ven Vas a ver Cosas peores Todavía Y se lo empiezan A llevar Y a llevar Ahí él mira Un montón de cosas Que están pasando Dentro del templo Mira Que están viendo Pornografía Y están haciendo Un montón de cosas Pero la peor De todas La peor De todas Es que lo sacaron Y había 25 hombres Que le habían Dado la espalda Al templo De Dios Fíjense que tremendo Y estaban Adorando Hacia el oriente Al sol Esa es una religión Que se llama Mitraísmo Es la adoración Al sol Tiene mucho Que ver Con Babilonia Tiene que ver Mucho con la hostia Tiene que ver Mucho con Tiene que ver Mucho con la navidad Y la gente No lo considera Una abominación Y lo es Terrible Si quieren salimos De ahí Porque sea Cardiaco A menos de que Ustedes le quieran Seguir dando A las abominaciones Porque también Les cuento que El pavo Ya se Está quemando No, no, no Es broma Es broma Si hermano ¿Por dónde Vamos? Hermana Tere Delgado Pregunta acerca Del tema No te oigo bien No sé si los hermanos Están oyendo bien Pero Gloria a Dios Ese no es problema tuyo Sino que los hermanos Lo arreglan allá Son pilísimas Le decía Hermana Tere Delgado Pregunta acerca Del tema Que usted dio De quitar las piedras Y que usted mencionó Que al quitar la piedra Se vería la gloria De Dios Pero también Que habían piedras Que debían Necesitábamos La ayuda Angélica Para que fueran quitadas Pero que habían piedras Habían piedras Que se necesitan ángeles Ayuda de ángeles Para poder quitarlas Ella pregunta ¿Cuáles son esas piedras Y cómo se obtiene La ayuda angélica? Bueno En primer lugar La Biblia Nos narra En hebreos Que los ángeles Son espíritus Que fueron dejados Por Dios Para ministrar A nosotros Los que vamos a heredar La salvación Entonces yo creo Que nosotros Podemos pedir Pedirle a Dios Que envíe ángeles ¿En qué me baso? Pues que Jesús Le dijo a Pedro ¿Tú crees Que yo no podría pedirle A mi padre Que mandara ángeles? Entonces Él está dando Ahí el banderado De salida Como que Uno puede decirle A Dios Señor Envíame Envíame Ángeles Por favor Yo necesito esto ¿En qué momento Puede suceder Semejante Administración? Yo creo que Cuando a uno Se le terminan Las fuerzas Cuando a uno Se le terminan Las fuerzas Creo que Dios Puede enviar Ángeles O bien Otro tipo De seres Espirituales Que no necesariamente Son angélicos Para hacer una obra Que nosotros No lo podemos hacer Con nuestras fuerzas No sé si Hermanos Quieren aportar algo Hermano Germán Y luego hermano Julio Sí Germancito Dale, dale Me llama la atención Eso Que cuando ya No se puede Cuando ya Se agota la fuerza Cuando en medio De toda la debilidad Y lo Tal vez dos cosas Importantes La primera es Que no nos llamaron A nosotros A darle órdenes A los ángeles Importantes Para que él envíe Lo que él considere Para nuestra administración Pero veo a David Ya cansado Lo veo a él Que él dice Yo no hice nada Y están en contra mía Están contra mí En el Salmo 35 Y entonces dice Mira Señor Que sean avergonzados Y confundir Los que buscan mi vida Lo querían matar Sean puestos en fuello Humillados Los que traman el mal Contra mí Pero en el verso 5 Dice sean como paja Delante del viento Con el ángel Del señor Acosándolos Entonces Vemos El ministerio angélico Funcionando Para proteger a alguien Que estaba haciendo Su ministerio Y de pronto Los enemigos Pero querían Venían por su vida Entonces Él en lugar de ir A defenderse Le dijo Señor Señor sabes que Envía tus ángeles Yo no he hecho nada Y están en contra De mí Entonces me pareció Tan interesante El ministerio angélico En protección La Biblia menciona Escribe al ángel De Claro Se puede hablar Espiritualmente Que fuera el pastor Pero también hay un ángel Que está en el ministerio Pero como una dotación Como tú decías En Hebreos 1.14 Que Dios envía Esos espíritus ministradores Para los que van a heredar La salvación Está Pedro Allá preso Oran al señor Incesantemente Y él envía El ángel Para que venga Ahí para trabajar Con Pedro Y poderlo sacar Entonces Es un ministerio Que hemos descuidado Pero hay que saber Como Por la hermana Que preguntaba Es todo A través del señor La oración Es siempre al padre En el nombre del hijo Guiado por el Espíritu Santo Amén Gracias hermanos Manu Julio quiere Gracias apóstol Sí Yo lo que veía Es que Podríamos ver aquí Tres niveles O tres formas De quitar piedras Una Las piedras Que nosotros Tenemos que quitar Dos Las piedras Que tenemos Que pedir ayuda De ángeles Y que podrían ser También como decía El apóstol Germán Ministros Y piedras Que quitan los ángeles También Porque estaba viendo En Mateo 28 Cuando el señor Resucitó Dice Pasado el día de reposo Al amanecer Del primer día De la semana María Magdalena Y la otra María Vinieron al sepulcro Y aquí se produjo Un gran terremoto Porque un ángel Del señor Descendiendo del cielo Y acercándose Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Sí Ahí La piedra Era demasiado grande Y era con el sello romano No sé si Sí hermano Sí apóstol Yo miraba Yo miraba también La vida del justo Lot Que estaba siendo asediado Por la conducta De los de Sodoma Y Gomorra Y fue asistido Por ángeles Génesis 19 15 Dice A un justo Que tenía promesa En medio De la destrucción Sí Absolutamente Por eso yo insisto Ahora que se acerca La destrucción De esta Sodoma Moderna Dios va a enviar ángeles Más de lo que Generalmente Hermano Freddy Quería El ministerio Angélico Creo que es una De las manifestaciones Muy descuidadas En algún momento Porque El señor Va a enviar ángeles Para poder ayudar No solamente A quitar piedras Sino a ministrar Muchas de las áreas Después de batallas Si vemos Al señor Jesús Con una ministración Angélica Que él recibe Allá en Mateo Capítulo 4 Después de vencer La tentación ¿Verdad? Después de ser Tentado Por Por las tres dimensiones De potestad Viene una ministración Angélica No solamente Para devolverle Las fuerzas Sino también Para poder Quitar los estorbos Que estaban alrededor De él Gracias Freddy Fíjate que Mientras están Hablando Mientras los escucho Estaba buscando Aquí Un versículo De una versión Que en algún momento La leí Pero que obviamente No la tengo acá Pero Que está en Génesis Capítulo 48 Versículo 16 La mayoría De las versiones Lo que dicen es Y el ángel Que me ha libertado Que me ha hecho Escapar De todo mal Que me liberta El ángel Que me liberta De todo mal Bendiga a estos jóvenes Bueno Y así El ángel Que me libra Que me redime Eso Como les repito Está en Génesis 48 16 Y es Precisamente Lo que En la bendición Está diciendo Jacob ¿Verdad? Jacob cuando está Bendiciendo Efraín Y a Manasés Pero es que La versión Que andaba Buscando Es una Que dice El ángel Que ha batallado Contra mí Para librarme Porque Porque resulta Que Tenemos el contexto Porque el ángel Peleó Con Jacob Y lo Descoyuntó Y le Cambió el nombre Entonces la Administración Angélica Como bien Decían Los hermanos Creo que Tal vez No es Tal vez no sé Si la palabra Es No sé Desconocer Menospreciar Jamás En el nombre De Jesús Nunca Descuidarlo Tampoco El otro extremo Sería culto A los ángeles Pero Tal vez Tenemos muy poco Conocimiento De ese ministerio Y yo creo Que es un ministerio Bien importante El ministerio Angélico Así que Que Dios Nos ayude Bueno Miren hermanos Vamos a ver Dejemos lugar A una última Pregunta Y luego Oramos Todos juntos Un momentito Y luego Nos regresamos Son las 7 48 Última Pregunta Amén Dice Esta pregunta La hace el hermano David López Por medio Del whatsapp De Rema TV Tengo Una duda Con respecto A Daniel 417 En donde Se menciona A los hombres Vivientes Santos Y vigilantes ¿Quiénes ¿Quiénes son ¿Quiénes son los Vigilantes? ¿Qué figura Tienen? ¿Y por qué Son ellos Los que dan Decretos? Daniel 417 Sí, es lo que Hemos hablado De sentencia Esta sentencia Es por decreto De los vigilantes Y la orden Y la orden Es por decisión De los santos Bueno Lo que Siempre Hemos Dicho Lo hemos Proyectado A un término Futuro De aquí Hemos aprendido Que existen Cuatro dimensiones Del humano Que empieza Como hombre Ese hombre Con la estatura El varón perfecto Luego Viene la segunda Estatura Que es viviente Luego la tercera Que es santo Y la última Que es vigilante Nosotros podemos Ver en la Biblia Que hay vigilantes En el universo La novia La esposa No necesariamente Va a ser vigilante La novia La esposa Va a tener La dicha De estar Constantemente Con su esposo Y a donde Él vaya Ella va a ir Pero En el Vasto Universo Dios tiene Vigilantes Dentro de eso Lo podemos ver En el libro De Job Cuando Cuando vinieron Los hijos De Dios A darle Cuentas Al Señor Y se metió Satanás Dentro del Desfile Ese ¿Verdad? Y el Señor Le preguntó ¿Y tú De dónde Vienes? Usted sabe El resto De la historia Pero aquí Lo que podemos Analizar Es Satanás Venía De la tierra ¿Y los demás De dónde Llegaban? ¿De dónde Llegaban? Era un desfile Que había Entonces son Como vigilantes Pero cuando Cuando se proyectan Para los humanos Es la categoría Que va a llegar A tener Algún tipo De personas Y por esa Misma jerarquía Es que se pueden Dar decretos Hay algunas Personas Que se oponen A las proclamas Y a los decretos Y a los decretos Y tendrían Sus razones Pues Los decretos En el área Literal Física De aquí De la tierra No los puede Dar cualquier Persona Digamos Yo no puedo Decretar Un estado De emergencia Por mucho Que grite Y que Me desgalíe Yo no puedo Decretar Un estado De emergencia Pero si hay Una persona Que lo puede Decretar Y hay otros Que lo pueden Convalidar Que vendrían A ser el congreso Y el ejecutivo Ellos pueden Decretar eso Entonces El hombre Puede hacer Esos decretos Porque tiene Cierto grado De autoridad Entonces En el ámbito Espiritual La gente Que llega A tener Alguna jerarquía Dios le dice Dios Porque el decreto No procede De su propio corazón Sino que Procede de Dios Entonces se hace Un decreto Lo que pasa Que esta palabra Se ha utilizado Como que fue Una muletía Yo decreto Yo decreto Yo decreto Yo Y no está Decretando Ni Papa Entonces Es importante Que abordemos Ese tema Con conocimiento Y con temor De Jehová Y con humildad Mis hermanos Amados Si quieren decir Algo Es un buen momento Para hacerlo Vamos con Germán Y después con hermano Julio Y luego Si los hermanos Quieren decir Si hermano Germán Encendé el mic Enfríalo Mike Si gracias Gracias apóstol Si decía que ahora Que tú hablabas Que son jerarquías Estos son vigilantes Quiere decir Quiere decir que son Como supervisores De áreas En medio Del reino de Dios Y cuando Se aplica Digamos A las recompensas Que se van a dar En Lucas 9 Dice El Señor Le dijo Bien hecho Buen siervo Pues lo que ha sido Fiel En lo poco Te voy a poner Autoridad Sobre 10 ciudades Por lo menos En la recompensa Que va a haber En el futuro Para los siervos Del Señor Veo ahí Que le dicen Sabes que En lo poco Ha sido Poco En lo poco Ha sido fiel Te voy a dar 10 ciudades Esas las vas a vigilar Esas las vas a supervisar Tú te vas a encargar De que aquí fluya Lo mío De que el enemigo No va a entrar De que eso Sobre todo En aquel tiempo futuro Será que se desarrolle Entonces Ya hay de estos Ya hay de estos Estos son los vigilantes Son jerarquías Y para muchos De los siervos Van a ser recompensas De que van a ser Vigilantes Áreas De autoridad Que uno debe De cuidar Que se desarrolle Todo lo que Dios Vaya a poner ahí Gracias Hermancito Gracias Apóstol Estaba viendo En el caso De Adán Cuando Dios Lo puso En el huerto Dice que lo puso Para labrar Y cuidar Lamentablemente Él falló En cuidar ¿Verdad? Por lo que vemos Él falló En el área Espiritual Por así decirlo Y esa palabra Ahí Cuidar Es la palabra Chamar Y esa significa Vigilante Entonces Dios lo que quería Es que alcanzara La estatura De vigilante Pero no logró Alcanzarla Luego Cuando vamos A Nehemias 4.22 Dice Ya hablando De la restauración En aquel tiempo También dije al pueblo Cada uno Quédese con su criado A pasar la noche Dentro de Jerusalén De modo Que nos sirvan De noche Como vigilantes Y de día Como obreros Entonces Los vigilantes Trabajan en la noche Es donde deben De vigilar Y si vamos Al libro El Cantar De los Cantares Cuando habla De los 60 valientes Dice que Por los peligros De la noche Tienen Entonces Creo que el señor Quiere Que haya ministros Que alcancen La estatura Realmente De vigilantes Y estos Vendrían a ser Como los sentinelas Como los atalayas ¿Verdad? Porque precisamente Los sentinelas También están Constantemente En la noche Se puede ver Como el sentinela Anhela La madrugada Lo que dice Ya no aguanta Y quiere La albora De un nuevo día Sí hermano Nelson Sí apóstol Cuando tú decías Que se proyectan A los humanos Veía yo En Daniel 4.13 Nabucodonosor Cuando tiene El segundo sueño Y dice En las visiones De mi mente Que vi Estando en mi cama He aquí Un vigilante Un santo Descendió del cielo Y esa palabra Vigilante Es guardián Como guardián Y verso 14 Dice Clamando fuertemente Dijo así Derribad el árbol Cortad sus ramas Arrancad su follaje Desparramad Su fruto Oigan las bestias Que están debajo De él Y las aves De sus ramas Pero Quien le da La interpretación De ese De ese De ese sueño Es Daniel Que Sí Que Hermoso Que Dios Nos dé Ese tipo De ministerio ¿Verdad hermano? Bueno Miren Vamos a hacer Vamos a ir Finalizando Ya mañana Tenemos nuestro Día de retiro Y en la noche Tenemos nuestro Culto presencial Acá Pero Pero es Mañana Es la finalización Del retiro Número ¿Qué dijeron? 37 Padre Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Que Señor Nos ayude De verdad Para continuar No sé hasta cuándo Pero está bonito Vamos a orar Un momentito Y si me acompaña Vamos a orar Habiendo tantos ministros Yo quisiera también Darles participación A unos dos De ustedes Que me ayuden A orar Tal vez El hermano Rigo Y el hermano Hugo Que por ahí Los veo Hugo García Y Hermano Roberto Muralles Tal vez Si suben acá Por favor Y toman uno De los micrófonos De los hermanos Y vamos a Vamos a hacer Oración No sé si hoy Tenemos también La facilidad De partir la pantalla Para poner Las peticiones De oración Que los hermanos Generalmente envían O no la tenemos hoy Los hermanos De Los técnicos En esto Se han Fajado Todo el día Creo que No han dormido Y se les agradece Que Dios los bendiga Tienen Tienen Galardón De siervo También Le han servido A Dios Incansablemente Pero Así que Si no lo lograron Pues No los vamos A regañar Pero lo vamos A tomar en cuenta Para la próxima Evaluación Amén Pongámonos de pie Un ratito Y vamos a Orar Mis amados Padre En el nombre De Jesús Muchísimas gracias Por esta Bendición Que tú has Permitido En este día Y que no se Termina Padre Nunca se termina Siempre es eterna Infinita En el nombre De Jesús Estamos levantando Nuestras Peticiones Que siempre Tenemos Señor Para que tú Extiendas Tu mano Poderosa Mira aquellos Pastores Que están Atravesando Por esta Enfermedad De COVID Y las Ovejitas También Señor Que han sido Contagiadas Estamos Suplicándote Señor Por el Hermano David Soto Extiende Tu mano Poderosa De sanidad Sobre él Hasta en el lugar En donde está En ese hospital Señor Bendice Hermano Santos Chinchilla Señor Te seguimos Suplicando Por su Recuperación El milagro Que ya has Empezado A ser Finalízalo En el Señor Por favor Te pedimos Señor Una pronta Recuperación También Mano Efraín Estélez Señor En el Nombre De Jesús Bendíselo Padre Y permite Que pueda Vencer Con mucha Facilidad Esta enfermedad Así Estamos Mencionando Estos Nombres Padre Pero Hay Multitud De gente Que está Necesitada Tanto De lo Físico De la Salud Como También El Recurso Económico Señor Que ha sido Afectado En diferentes Áreas Aquellos Hermanos Que han Estado Sufriendo Los embates De esos Dos Meteoros Que han Golpeado Centroamérica Te ruego Que les Ayude Les bendiga Les animes Y nos Y nos Ayudes A nosotros Como Ya Lo Has Estado Haciendo Para Poder Llevarles Señor La Ayuda Necesaria En el Nombre De Jesús Auxílianos Señor Por favor Hermano Euguito Ministra Un momentito Con oración Por favor Continúa La oración Aprovechando Señor La vida De los Niños Estamos Bendiciendo A William Que tiene Ocho años Y que quiere Aceptar al Señor Yo te pido Que lo Cubras Que lo Levantes Que lo Aceptes Como tu Hijo Y que lo Escribas En el Libro De la Vida Todos Aquellos Que me Están Escuchando Y Viendo Y que Quieren Abrir Su Corazón Para Aceptar Al Señor Este Es El Momento Indicado Para Que abras Tu Corazón Y el Señor Jesucristo Entre En Él Y Perdone Tus Pecados Que Borre Tus Pecados Para Que Puedas Ser Salvo Declárate Hoy Salvo A Través De La Sangre Del Hijo De Dios Y También Venimos Agradeciendo Señor Que Tú Eres Nuestro Padre Que No Podemos Hacer Nada Sin Ti Que Cada Vez Que Nosotros Creemos Más En Lo Que Tú Haces En Nosotros Nos Sentimos Más Necesitados Necesitamos Esa Misericordia Y Y Esa Y Tienes Y Y Tienes Poder Dar De Gracia Lo Que Hemos Recibido De Gracia Y Poder Bendecir A Muchos Hijos Tuyos Por Por Favor Padre Que Están Pasando Problemas De Enfermedades Problemas Económicos Situaciones Difíciles Problemas Que En Su Mente Han Topado Pero Tú Eres El Dios De Los Imposibles Que Nos Has Contestado Con Prodigios Milagros Y Maravillas Y En Ti Confiamos Y Esa Confianza La Transmitimos Aquellos Que Están Desesperados Desamparados Que No Tienen Ya Aquello De Seguir Adelante Tú Renuévale Las Fuerzas Te Lo Suplicamos Manda Nuevas Fuerzas Para Todos Aquellos Padre Que Están Teniendo Aquellos Enfermos Que Son Sus Familiares Y Que Ya No Aguantan Pero Yo Les Digo Que Hay Una Palabra Una Palabra De Bendición Para Cada Casa Una Palabra Que Te Levanta Una Palabra Que Te Restaura Una Palabra Que Te Sana Porque Tú Nos Has Bajado Esa Unción Padre A Través De La Apóstol Que Ha Ministrado Que Somos Sanadores A Través De Tu Espíritu Y Esa Sanidad Llega Hasta Donde Están Los Enfermos Llega Hasta Donde Está Efraín Esteves Padre Bendícelo Guárdalo Y Levántalo Señor También Te Pedimos A Nuestra Madre Leti Que Tú La Has Estado Recuperando Que Tú La Has Estado Bendiciendo Que Tú La Estás Levantando Nuevamente Padre Para Que Siga Siendo Una Guerrera Y Levantamos Sus Manos Hoy Y Reprendemos Todo Ataque Del Enemigo Padre También Te Ponemos En Tus Manos Restaurado Y Sanado Seguimos Creyendo En Ti Porque No Vemos Todavía De La Totalidad Pero La Vamos A Ver Porque Estamos Confiando En Ti Señor Santos Chinchilla Padre Este Siervo Amado Por Nosotros Te Pedimos Padre Que Retroceda Toda Enfermedad Que Lo Levantes Que Hagas Un Milagro Completo Como Tú Lo Sabes Hacer Señor Confiamos En Ti Confiamos En Que Eres Nuestro Amigo Que Eres Nuestro Dios Que Nos Has Preparado Para Esto Que Esa Compasión Que Ahora Sentimos Por Los Enfermos Padre Que Esa Compasión Llegué Con Fuerza Llegué Con Poder Que Nuestras Palabras Tengan Vida Señor A Través De Lo Que Tú Eres En Nosotros Señor Y Todos Aquellos Que Están En Ese Listado Que Hoy No Se Pudo Pasar Pero Tú Si Ya Lo Leíste Tú Ya Sabes Quienes Son Te Pedimos Misericordia Por Ellos Te Pedimos Misericordia Por Esos Pacientes Por Aquellos Que Tal Vez Ya No Están Respirando Para Que Tú Seas Su Respiración Señor Para Que Tú Lo Levantes Porque Sabemos Que También Hay Un Propósito En Los Cuales Tú Lo Vas A Cumplir En El Nombre De Jesús En Cada Uno Y Por Eso Tal Vez Están Pasando Esto Pero Les Estamos Inyectando Esperanza Les Estamos Inyectando Fe Paz En Medio De La Tormenta Y Que Sus Familiares Puedan Confiar En Ti Porque Ellos Ya Toparon Tal Vez Económicamente Tal Vez En Sus Oraciones Ya Se Han Debilitado Pero Nosotros Venimos A Fortalecerla Porque Vamos A Ver Juntamente Con Ellos Los Milagros Porque Tú Nos Levantas Hoy Como Restauradores Y Bendecidores De 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 La Sanidad Que Vamos A Ver Señor Te Damos Gracias Padre Y Nos Declaramos Que Hay Victoria Para El Pueblo De Dios Señor En El Nombre de Jesús Papito Lindo Venimos Delante De Ti Buscando Esa Gracia Y Oportuno Socorro Como Lo Hizo La Reina Esther Señor En El Nombre de Jesús Esa Mujer Que Llevaba Una Lista De Peticiones Porque Sabía Papito Lindo Que El Rey Iba Escuchar Esas Peticiones Y Hoy Venimos Delante De Ti Seguros Seguros Como Facilitadores Hablarte A Ti Señor En Nombre De Aquellos Que Han Perdido La Esperanza En Nombre De Aquellos Que Ya No Pueden Hablar En Nombre De Aquellos Que Están En Nombre Cada Uno Por Nombre Dios Mío Hoy Los Presentamos Delante De Ti Señor Amado Así Como La Reina Esther Presentó A los Judíos Padre Y El Edicto Era Que Ellos Murieran Pero Tú Señor Le Diste La Oportunidad Para Que Ellos Pudieran Defenderse Y Hoy Declaramos Que Cada Uno Que Están Los Hospitales En Los Sanatorios Y En Diferentes Lugares Padre Amado Tu Sangre Bendita Tu Sangre Bendita El Ruah El Soplo Tuyo Los Levanta Dios Mío Ten Misericordia De Cada Uno De Aquellos Que No Conocemos Que Desconocemos Padre Santo Su Situación Su Enfermedad Oh Dios Eterno Por Favor Que Se Abra En Los Cielos Y Ten Misericordia De Cada Uno De Nosotros Padre Ten Misericordia De La Familia Apostólica Dios Mío Papito Lindo Esa Trompeta Ayúdanos Señor A Seguir Proclamando A Las Cuatro Esquinas Del Mundo Que Tú Vives Padre Ten Misericordia De Nuestra Guatemala Ten Misericordia De Tus Hijo Te Suplico Dios Mío Que En Medio De Esta Situación Donde La Gente Vaga Sin Rumbo Oh Dios Eterno Que Se Han Acorralado Si Que Entiendan Que Solo Tú Eres Nuestra Solución Venimos Abogando Ahora Por Nuestra Nación Papito Lindo Por Favor Ten Misericordia Dios Eterno Y Te Suplicamos También Por Esa Dirección Profética Señor Oh Por Esa Dirección Profética Que Se Aproxima Señor Sabemos Que Ya Está Y Abajo Al Corazón De Tu Hijo Al Corazón De Tu Siervo Oh Respáldala Como La Respaldaste En Este Año Que Está Pasando Dios Mío Donde Todos Todos Hemos Procedido A Reconciliarnos Contigo Señor Yo Te Vengo Suplicando Por Aquellos Que Faltan Que Te Han Vuelto La Espalda Que Te Han Dado Las Espaldas Señor Para Que En Esta Hora Padre Ellos Se Recuerden Que Tú Los Levantaste Un Día Que 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 Te 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 Amaron Que Un Día Te Sirvieron Pero Que Ahora Te Han Dado La Espalda Señor Que Vuelvan Que Vuelvan Otra Vez A Servirte Por Por Favor Sana Nuestra Tierra Ten Misericordia Nuestra Madre Leti De Pablito Señor De La Familia Apostólica Y De Todos Los Siervos Tuyos Que Aman Tu Venida Y Aman La Verdad Oh Dios Eterno Por Favor Por Todos Los Que Estamos Acá Y Los Que Están En Diferentes Partes Del Mundo Oh Dios Mío Proclamando Esa Verdad Que Tu Salvación Que La Salvación Fluya Como Un Río Y Contrarreste Todo Ataque De Las Tinieblas Te Lo Suplicamos Envuélvenos Con Tu Gracia Y Nos Cubrimos Con Tu Sangre Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Gracias Padre Gracias En El Nombre De Jesús Venimos Sellando Esta Petición Estas Peticiones De Oración Señor Súplicas Ruegos Que Presentamos Sin olvidarnos Señor De Darte Gracias Porque En Medio De Todos Estos Problemas En Medio De La Pandemia En Medio De Las Tormentas En Medio De Todas Las Vicisitudes Hemos Visto Tu Mano Poderosa Hemos Visto Tu Mano De Provisión Hemos Visto Tu Mano De Sanidad Hemos Visto Tu Revelación Hemos Visto Nuevos Tiempos Que Están Soplando Sobre Nuestro Rostro Señor Tiempos De Refrigerio De Refrescar A Tu Pueblo Sabemos Sabemos Tu Traes Poderosa Bendición Más Aún Palpable De La Que Hemos Visto En Medio De Los Problemas Sabemos Que El Tiempo Del Desierto Se Está Terminando Señor Y Que Ha Hecho La Obra Para Cada Uno De Nosotros Tal Como Nos Lo Has Dejado Escrito Y Lo Hemos Oído En Profecías Nos Has Traído Por Este Desierto Señor Para Recordarnos Que No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De Tu Boca También Para Que Podamos Ser Humillados Señor Y Entender Y Asimilar Lo Que Tenemos Que Asimilar Ayúdanos Señor Hoy En Unidad Estamos Suplicándote Por Cada Uno De Nosotros Nuestras Peticiones Personales Nuestras Peticiones Congregacionales La Petición De Esta Red En La Que Tú Nos Has Puesto A Ministrar Las Naciones Que Estamos Representando Señor En Este Momento Por Favor Extiende Tu Mano Poderosa De Misericordia Señor Y Permite Que Se Cumpla Lo Que Está Escrito Que Tú Señor Que Tú Te Agradas En Toda Nación Del Hombre Que Te Busca En el Nombre De Jesús Auxilianos Auxilianos Y Permite Que Permite Pronto Ver Tu Rostro Señor Te Suplicamos Que Nos Permitas Llegar A Esa Parucía Señor Y No Alejarnos Avergonzados Permite Que Aquellas Cosas Que Todavía Son Taras Espirituales En Nosotros Sean Quitadas Arrancadas Que Toda Planta Que No Plantó El Padre Sea Desarraigada En Nosotros Y Que Nosotros Señor Nos Podamos Presentar Delante De Ti Con Grande Alegría En Aquel Día Señor Ayúdanos Fortalecenos Padre Ayúdanos A Levantar Nuestra Cabeza A Vivir Erguidos Delante De Ti Señor Gozándonos Contigo Mostrándote Nuestro Rostro Y Dejándote Oír Nuestra Voz No Solo En Acciones De Gracias No Solo En Peticiones En Súplicas Sino También En Canción Señor En Cántico Nuevo En Adoración Danos Una Nueva Dimensión De Adoración Papito Lindo Por Favor Que Toque Tu Corazón Pero Que También Toque El Nuestro Que Seamos Flexibles Ante La Voz Tuya Señor Que Podamos Ser Obedientes Te Lo Suplicamos En El Nombre Jesús Yo Vengo Señor Como Cabeza Ministerial En El Nombre de Jesús Vengo Habilitando Según Romanos Capítulo 1 Versículo 11 Impartiendo Los dones Para la Confirmación De tu Pueblo Y que Se Levante El Ejército Con Estandarte Señor Con Señales Con Prodigios Maravillas Y Ayúdanos Papito Lindo Para que Mientras Predicamos Tu Palabra Tu Mano Se Extienda Haciendo Señales Haciendo Grandes Milagros Y Señor Que Se Avive Tu Obra En Medio De Los Tiempos Ayúdanos Señor Y En Medio De La Ira Acuérdate Tu Misericordia Señor Yo Tomo Las Palabras Sacerdotales Que Moisés Enseñó Por Orden Tuya A A A A Sus Hijos Diciéndole A Este Pueblo Que Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Que Te Guarde En Tu Entrada Y En Tu Salida En El Campo En La Ciudad En La Carretera En Las Calles En Tu Casa En Tu Negocio En El Nombre De Jesús Que Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Que Jehová Tenga Misericordia De Ti Que Que Puedas Ver Su Rostro El Rostro De Cristo Jesús Que Resplandezca Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia Y Que La Presencia De Dios Se Levante Sobre Tu Cabeza Y Te De Paz Te Bendigo En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Dale Un Aplauso Bien Fuerte Al Rey Aleluya Hermanos Que lindo Es Esto Hermanos Que Estuvieron En Zoom Acompañándonos Les Bendecimos Hermanos Que Estuvieron En Las Diferentes Redes En Las Diferentes Plataformas De Internet Les Bendecimos Televisión Radio Les Bendecimos Si Ustedes Hermanos También Quisieron Se Propusieron En Su Corazón Venir Presencialmente Les Bendecimos Que El Señor Sea Su Escudo Y Su Galardón Sea Muy Grande Y Mis Conciervos Y Todos Los Que Se Han Adherido Solo Antes De Irnos Quiero No Por Cuestiones De Promoción Ni De Publicidad De Reprendemos Al Diablo En Nombre Jesús Cualquier Pensamiento De Esos Pero El Pueblo Ha sido Muy Generoso Ha Entendido Que El Que Hay Quien Reparte Y Le Es Añadido Más Y Hay Quien Retiene Aún Lo Que Es Justo Solo Para Venir A la Miseria Entonces Dios Dios Ha Puesto En Medio De Un Pueblo Muy Generoso Y Hemos Llevado Hasta Ahorita 50 Toneladas De Ayuda A Los Necesitados El Lunes Primero Dios Creo Que Salimos Con 10 Toneladas Más O No Se Cuánto Ya A Áreas De Quiché Hemos Estado En Cobán Hemos Estado En Oriente Con Hermano Gabriel Y ellos Se han esforzado También En Mostrar Lo Que Ellos Han Hecho Para Que Todo El Mundo No Tenga Dudas De Que El Pastor Hoy Si va A tener Bastantes Víveres Para Mucho Tiempo No Reprendemos En El Nombre de Jesús Entonces Estas Fotos Que Usted Puede Ver Acá Son Los Hermanos Distribuyendo Yo Creo Que Algunos De Ellos Tuvieron Que Ir Y A Que Les Ese Es De Gabriel El Ejército Estuvo Ayudando Para Ordenar A Toda Esta Gente Y Poderles Entregar Adecuadamente También Se Utilizaron Medios Aéreos Para Poder Llegar Porque Estas Comunidades Están Pues No Están Comunicadas Se Quedaron Incomunicadas Si Pasemos Las Fotos Hermanos Esas Son Solo Para Que Usted Sepa Que Se Está Haciendo Estamos Orando Pero Con El Mazo Dando Así Que Y Las Otras Estas Son De Gabriel Las De Alex Sosa No Se Si Las Tienes Estas Si Estas Ya Son De Alex Que Se Llevaron A Lugares Que Están Totalmente Inundados Incomunicados Ahí Puede Usted Los soldados Haciendo Poniendo En orden A todos Para que Puedan Recibir Todos Han Ayudado Mucho El ejército Se ha Se ha esforzado Que Dios Los bendiga Rogamos Por los cuerpos De seguridad De Nuestra Nación Los soldados La policía Que Dios Bendiga Que Dios Bendiga Nuestra Nación Que Dios Bendiga Nuestra Nación Amén Entonces Mañana A las Ocho De la Mañana Desde Las Ocho De la Mañana Hasta Que El cuerpo Aguante No Se Si Todavía Están Con Nosotros Hermano Germán Y Luis Pero Les agrade Si Están Ahí Les Bendecimos Hermanos Gracias Por Conectarse En un momentito Seguimos Conectados Con La Con La Cena No Se Como Vamos A Hacer Para Trasladarles La Cena Si Se Pudiera Entonces Yo Pediría Un In Out Pero No Se Fue Me Tienen Castigado Desde Desde El Año Pasado Que No He Podido Probar Una In Out Pero Bueno El Señor Sabe Nos Abstenemos En El Nombre Jesús Que Dios Me Bendiga Todos Ustedes Dan Ganas De Seguir Aquí Con Todos Y Poderles Llevar Santa Cena O Algo Pero No Nos Preparamos Para Eso Hasta Ahorita Se Me Ocurrió Así Que Voy a Dejar Al Pastor Willy Para Que Él Les Diga Las Instrucciones Que Es Lo Que Vamos A Hacer Ahorita Manu Wilito Dios te Bendiga Gracias Te Lo Bendiga Un Aplauso Al Señor Hermanos Amados Quisiera Que Vamos A Salir Ya Sabe Usted Cuál Es Nuestra Rutina Para Poder Salir Sabe Que Es Para Poder Salir Con Nuestro Distanciamiento Y Poder Ir Los Más Seguros Posibles Cuando Salgamos Directo A Nuestro Carrito ¿Verdad? Quisiera Que Nuestros Hermanos Del Anexo A Empiecen A Salir Como Lo Hacemos Siempre La Fila Del Fondo Si Me Me Hacen Favor El Anexo E Empezamos A Salir También El F Creo Que Tiene Su Puerta Abierta Puede Salir Por Su Puerta Abierta ¿Verdad? Así Fila Por Fila Si Me Hacen Favor ¿Verdad? 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 ¿Verdad?